Es maravilloso, es un fruto negro de la España negra, una mujer, una madre robada, pero al mismo tiempo es muy solar, mira cómo me ha vestido, es una prostituta, hija de republicanos asesinados al principio de la época franquista, nació en una cárcel, en la cárcel de Jaén, donde estaban todos los rojos, disfrutó de su madre probablemente solo unas horas y luego ya se quedó, pasó de hospicio en hospicio y sale a la mayoría de edad, casi analfabeta, no tiene otro remedio que hacerse prostituta para salir adelante, se va a quedar embarazada del chulo que la instala en un pueblecito de Jaén, en un puticlub de estos de carretera, la dejará embarazada, luego le negará ese embarazo y la pide que se limpie y que no vuelva hasta que no esté limpia, ella seguirá adelante con este hijo y una amiga prostituta la llevará a Madrid a un convento donde hacen parer a las madres solteras que estaban muy mal vistas en aquella época y a las prostitutas para dar el hijo bajo unos dinerillos y bueno al final ella no va a querer dar el niño, se lo va a quedar, pero la robarán igualmente y no puedo decir más porque si no me echan los perros y en la actualidad sigue siendo, bueno ya no es prostituta desde hace dos minutos, está muy enferma, es alcohólica además, tiene una hepatitis y ahora en estos momentos pues es su hija Amparo, Verónica, que trabaja en un pu, sirviendo copas y que nos saca adelante. Es una mujer, una sobreviviente y una mujer valiente y solar, llena de colores, a pesar de su negro pasado, presente y futuro. Hombre, la aparición de María va a ser una de las cosas más felices, más importantes que me pasan en mi vida, pero al mismo tiempo más difíciles de llevar adelante, más difíciles porque esta buena noticia, es decir, que te aparezca una hija 27 años después, es maravilloso, pero esto conlleva problemas y dificultades entre ellas, con lo cual yo que antes tenía una hija, de repente me voy a encontrar con dos y de repente me voy a encontrar de la noche a la mañana sin ninguna y entonces esto va a hacer que nuestra Fernandita se nos vaya para abajo, para abajo, para abajo, porque su hija, sus hijas es lo único que tiene. Gracias. 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 Gracias.